Marcos Ortiz, Director Zonal de Salud, recorrido a actividades por Esmeraldas, ¿cuáles son? Bien, nosotros vinimos, hemos hecho algunas de las actividades, ayer tuvimos una reunión por parte del Ejecutivo Desconcentrado acá en la provincia de Esmeraldas. El día de hoy nosotros ya nos encargamos de la promoción de la campaña de ligaduras y vasectomías en su segunda fase, cuyo lanzamiento lo vamos a hacer aquí en la provincia de Esmeraldas. Nosotros tuvimos una primera fase muy exitosa, el lanzamiento se hizo en la provincia del Carche, en el Hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán. A la fecha, y si nosotros continuamos con esos números, estamos como meta, vamos posiblemente a lograr duplicar la cantidad de ligaduras y triplicar la cantidad de vasectomías hechas en el 2023. ¿Quiénes pueden tener que hacer eso? Todo el mundo, mientras tenga más de 18 años y tenga el deseo de hacerlo. Sí, es importante tener en cuenta que no existe otro requisito más que las ganas de hacerlo y ya ser mayor de edad. No importa que haya o no haya tenido hijos, eso para nosotros, o la cantidad de hijos que haya tenido, eso para nosotros no es un requisito preponderante. Sí, para nosotros simplemente es el deseo de hacerlo. ¿Sin costo cómo hace de todo? Sin costo, nosotros contamos actualmente en el Hospital Delfina Torres de Concha, en la provincia de Esmeraldas, que es donde se va a llevar a cabo la segunda fase, contamos tanto con los profesionales, los medicamentos y los insumos médicos necesarios para la cirugía. Únicamente en el Hospital Delfina Torres. Sí, esta campaña es necesaria, nosotros hacemos énfasis que la campaña nosotros la hacemos de forma permanente, o la propuesta es hacerla de forma permanente dentro de los hospitales de la Coordinación Nacional 1. Lo que sí hacemos es rotar un hospital por provincia. Por ejemplo, en esta ocasión le tocó al Hospital Delfina Torres de Concha, en la provincia de Esmeraldas. En la primera fase fue el Hospital Carlos del Pozo Melgar, en Muisne, y así lo vamos rotando, y así en las cuatro provincias de la Coordinación Nacional 1. ¿Cuántos aspiran a hacer? Nosotros aspiramos a hacer 20 ligaduras y 12 vasectomías, esa es nuestra meta, pero en la buena experiencia que tuvimos en la primera fase, nosotros duplicamos estos valores. ¿Cuántas acciones se impulsan desde el Ministerio de Propósito de la etapa de enviado? Bien, nosotros continuamos con la campaña de Mi Barrio sin Mosquitos, el tema del dengue para nosotros siempre está presente, lamentablemente, y por eso nosotros insistimos en que se nos sumen las otras instituciones, los GAT municipales, parroquiales y provinciales, con el objetivo de lograr destruir los criaderos. Sumado a esto, aquí también, dentro de las otras actividades que nosotros tenemos dentro de la provincia, el día de hoy nosotros vamos junto con el ECU-911, se va a hacer la apertura del lactario. Esto va a permitir que las mamitas que trabajan ahí, a pesar de que van a continuar trabajando, no dejen a un lado el tema de la lactancia materna, que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de sus hijos. ¿Qué importante es que difundimos esto del lactario y que las instituciones están obligadas a respetar todo lo que dicen? Claro, debemos respetar, a ver, hay que estar claro que el tema de la lactancia materna para nosotros es imprescindible, la lactancia materna tiene beneficios tanto económicos para papá y mamá, como nutritivos en el desarrollo, incluso como la primera vacuna que le dan a los niños, para nosotros es preponderante que se mantenga la lactancia materna, dicho sea de paso, un niño que lacta es un niño que tiene menos probabilidades de tener problemas al momento de llegar a su edad escolar, es un niño que tiene menos propensión a tener enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión y obesidad, es un niño que dentro de su primer año de vida tiene el 90% menos de probabilidad de tener un ingreso hospitalario, es un niño que tiene el 90% menos de enfermedades respiratorias y de enfermedades diarréicas agudas. O sea, en sentido general, nosotros estamos hablando de ventajas para el niño, pero así también nosotros vemos que hay ventajas para la madre, ¿sí? Y estas ventajas para la madre se vuelven al mismo tiempo ventajas para las empresas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que un niño que pasa menor tiempo ingresado a un hospital o que nunca se ingresa a un hospital, son menor cantidad de horas de trabajo perdidas para esa trabajadora y para la empresa. Pero además de eso, un niño, una madre que da de lactar, pues su cuerpo vuelve a sus condiciones normales, si tiene buenos hábitos alimentarios, vuelve a sus condiciones normales en menos tiempo, ¿sí? Hay mayor apego con sus hijos y lo que yo decía, mientras más lactancia se le da a los niños, pues vamos a tener un niño más sano y una mejor sociedad. ¿Los resultados de esa campaña del mosquito son buenos resultados o vale la pena continuar? O sea, vale la pena continuar. Nosotros hemos tenido buenos resultados sin lugar a dudas, pero podemos tener mejores, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que prácticamente llevamos un año entero en condiciones invernales, ¿sí? Y eso de ahí para el dengue es como su dulcecito, ¿sí? En el caso de los moquitos, sin embargo, nosotros continuamos con la destrucción de los criaderos. Sí, ¿podemos hablar un poco levemente sobre el perfil que presenta la zona que, por el cual usted, en cuanto a enfermedades tropicales? Sí, bueno, nosotros dentro del perfil que tenemos actualmente, pues nosotros no hemos salido de los canales endémicos. Es decir, nosotros tenemos la cantidad de casos que están esperados, lo que nosotros buscamos es reducirla, ¿sí? Hay que acordarse que mientras más casos tengas, más probabilidades de fallecimiento tenemos en nuestra población y es lo que nosotros precisamente no queremos. Hay que tener en cuenta también que dentro de la coordinación zonal, pues no solamente tuvimos enfermedades tropicales, no solamente tuvimos dengue, tuvimos una alerta de fiebre amarilla, ventajosamente se controló rápidamente en la provincia de Sucumbíos porque la alerta fue del otro lado de la frontera. Entonces, así nosotros nos hemos mantenido. Tuvimos un foco de malaria también, como lo comentaba, en la provincia de San Lorenzo, que los hemos ido controlando, ¿sí? Pero lo ideal es que esto no se dé. Nosotros tenemos que hacer prevención primaria también. Si la prevención primaria en el tema de enfermedades tropicales, precisamente, es eliminar los criaderos.